Mucha atención porque en las últimas horas el presidente de Rusia, Vladimir Putin, habló en consejo con miembros del gobierno donde comentó, habló sobre extrañas reacciones de los países occidentales ante lo que él catalogó el deterioro de su situación económica tras sus propias acciones, esto refiriéndose a sancionar a Rusia. ¿Qué dijo el mandatario de Rusia? En cuanto a los países que están tomando medidas poco amistosas con la economía de nuestro país, usted y yo sabemos muy bien que instan a sus ciudadanos a apretarse en el cinturón y abrigarse más y señalan las sanciones que nos imponen. Como la razón de su empeoramiento, todo parece muy extraño, además estamos cumpliendo con todas nuestras obligaciones, quiero insistir una vez más, estamos cumpliendo con todas nuestras obligaciones en el ámbito del suministro de la energía, todo en su totalidad, todo lo que tenemos que suministrar lo suministramos a nuestros principales consumidores.